¡Hola chicos y chicas! Soy Nando Ya veis, esto es un juego de terror El problema es que ahora no recuerdo como se llama Midnight no se que Me cago en 10 El juego se llama... Porque es que tiene un nombre largo, eh, larguito Midnight Submersion, Nightmare o Horror Story Midnight Submersion, Nightmare o Horror Story Vale, vamos a ver, creo que es un juego indie Vamos a ver Vale Vale, ahora ya lo llevamos El tipo se ha levantado del suelo En un sitio muy... Terrorífico Muy sucio Viejo Dice que está oscuro Y que hay que darle a la luz ¿Qué es esto? Battery Estoy dando la R Pero no me hace caso Vale, no sé No sé ¡Ay, mira! Tengo que ver para acercar Vamos a abrir el inventario Dios Vale Ok Supongo que se acabaran las pilas No sé si era muy largo el juego Recuerda un poco al primer juego que jugué De aquí del canal No joda ¿Ya se ha acabado? Vale, ya está Cargada ¿Se puede abrir nada? Vamos a ver Vamos a salir de aquí ¿Cómo se sale de aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? La historia viene en... Bueno, viene bien nada No la conozco para nada Vale, me parece que había como maniquís en el pueblo Grab Ahora de momento no lo vamos a utilizar Porque no sé para qué va a servir esto ¿Se puede abrir? Vemos que no lo deja abrir La ventana quizá Hostia, se mueve muy rápido Mira cómo me ha dejado la caja No entras No, pues no entras ¿Quieres entrar? No entras Maniquís ¿Qué? Hostia, está moviendo la cabeza, tío Necesitamos una llave, dice Hostia, qué puntazo Me sigue con la cabeza ¿Este también? Sí, sí Me sigue con la cabeza Maniquís Necesitamos una llave, dice Supongo que había ahí una puerta Esto está Llorando Hostia, pues se han convertido en maldita Aniquí, los humanos, ¿o qué? Hay algo ahí para coger Pero no se puede abrir esto Uy, te he cagado, tío No sé No sé qué he hecho Lo he recargado, me parece No sé cuántas pilas debo tener Yo me ha parecido de que solo tenía una Hostia, hay mucho edificio aquí No he podido leer la puntuación Cuando lo cogí no había puntuación En Steam No sé cómo será el juego Me llamó la atención Digo, mira, no parece tan mal Al menos el vídeo Hostia, se han Atravesado la hierba, tío Tenían que subir un poquito más la La bañera esa Aquí no hay nada El gráfico no está mal Está pasable Es el independiente del juego Vale Vale ¿Telefa? Jodas, tío Así Hostia Hostia, ahora Tío, levanta la cabeza ¿Dónde está el teléfono? Aquí Tío, levanta la cabeza Hacer una experiencia Tío, levanta la cabeza Hacerse de estar Comfortables Espere tu turno No te preocupes Nosotros vamos a cuidarte Tiene buena atención Tiene que ser Es segura Es segura Es segura Es segura Es segura Es segura Todo lo mejor Tienes respuestas Tienes respuestas Tienes laboratorio me voy corriendo, una de las. Hostia, macho. 10 de marzo. No puedo creer que finalmente pudiéramos escapar de este infierno. La idea de introducir la mente humana en el cuerpo del maniquí, que no necesita las necesidades humanas, es un descubrimiento mundial, pero todo gran descubrimiento trae consigo grandes desafíos. El laboratorio decidió, pasase lo que pasase, descubrir esa nueva etapa de la evolución humana, lo más rápido posible, y comenzó importantes experimentos con todos los humanos. Todos los residentes de los lugares cercanos comenzaron a ser arrastrados a la fuerza al laboratorio para realizar pruebas. Después de cada prueba, el cerebro humano se dañó y no quedó nada de él. Llegó al punto en que comenzaron a evaluar a los trabajadores del laboratorio como personas con una inteligencia sobresaliente y una mente pura. Los trabajadores intentaron huir, pero fueron atrapados y enviados a los experimentos. Gracias a Dios no nos atraparon y logramos escapar haciendo tarjetas de acceso duplicadas. Después de salir del laboratorio, para asegurar las llaves encerramos las tarjetas en las cajas de códigos y nos dispersamos a diferentes lados de los túneles, con la esperanza de escapar lo más rápido posible de aquí. Tuve la menor suerte. Al salir del túnel, terminé en una prisión para sujetos de prueba. Nunca había estado afuera y no sabía qué aspecto tenía ni dónde estaba. Me las arreglé para esconderme en el segundo piso de una casa. Es seguro aquí por ahora y encontré algo de comida. 16 de marzo. No me dejan salir de aquí. Es imposible caminar afuera debido a los maniquís. Parecen inmóviles pero infunden miedo y es como si estuvieran detrás de Tito del tiempo. Me he quedado sin comida y tengo mucha hambre. Mañana intentaré escabullirme y encontrar algo de comida. 17 de marzo. Hoy voy a explorar la zona y buscar comida. Probablemente no lo conseguiré pero sé dónde los maniquís esconden la llave. La planta de energía tiene una centralita. Ahí es donde esconden la llave. Entonces, si estás leyendo esto, detén el laboratorio. El código del cajón es 173. Mike me dijo que iría al pueblo por aquí. Ve a buscar allí. Mira si puedes encontrarlo. ¿Qué? Ah, se ha quedado sin luz. ¿Qué? Hay una llave. Una lupa. Es una lupa. Saca una llave. Te indica. Supongo que lo puedes coger. Creo que no. Mira, ahí hay algo. Ah, mira. Fijao en eso. Ah, qué bien. ¿No se puede abrir nada? ¿Se puede mover? Ah, va a apagarla. Vale. Anda. ¿Ahora no puedo salir? ¿Se ha cerrado la puerta? ¿Ahora no puedo salir? ¿Ahora no puedo salir? ¿Qué eres tú? Pues que no me deja salir, tío. No siquiera me lo indica. Tengo que saber cuál es la combinación. Por los escritos estos. A ver. ¿Diez? Diez, dieciséis, diecisiete. O ciento setenta y tres. ¿Cuántos números son? ¿No se puede utilizar? Tiene tres números. Ah, vale. Vale, sí, sí. Vale. Vamos a mirar aquí. ¿Había una serie de tres números? Eh, ¿dónde está? Ciento setenta y tres. Vamos a mirar si eso sí. Ciento setenta y tres. Pues sí. Muy fácil. Muy fácil. Me avisa. Security card. Take. Vale. Vale, tío. Me habéis puesto fácil, gracias. Ahora ya podemos salir, vale. Continuemos. Security card. Hostia, se está moviendo afuera, tío. Y yo sin armas. ¿Se han apagado? No, se va. Vamos por aquí. Ojalá podemos acceder a algún sitio. No, no creo. Ah, sí. Está bien pensado. Está bien pensado. Tío, ¿es aquí? No, aquí va. ¿A qué ha sido de venir aquí? No, no, no. No ha sido nada. Habrá que sacar electricidad para poder pasar por aquí. ¿Me dejan salir? Ah, no puedo salir. Eh, eh. Se han abierto las puertas. Un tío cagando. Maniquí. Maniquí cagalera. Tiene un mediquito ahí. Vamos a pasar agachadito. Bueno, está bien. No sé por qué ha dejado de echar electricidad, pero bueno, vamos para abajo. Yo me podría abrir el otro gutado, pero no sé. Mezina. Mezina. Lo voy a necesitar, eh. Tiene pinta. Ah, tiene la cabeza puesta del revés. Mirándome. Bueno, gráficamente está bien, está correcto. Vale, ahora estoy ya liado, no sé. Una cancha de... Básquetbol, básquetbol. Todos mirándome. O sea, tengo monos en la cara. Mira, hasta este corriendo. Vamos a mirar la furgona esta. Camión. ¿Qué pasa? Estoy agachado. Ahora. Está señalando con el dedo a algún sitio. ¿Aquí? No, no hay nada. ¿Hay alguien dentro? ¿Aquí es por donde he venido? ¿Ya se han acabado? Sí, pero aquí es por donde he venido. Hostia, ahí no hemos entrado, eh. Tiene como manchas de sangre en la cámara. Sí, ahora vamos a mirar primero todo esto. Apeles y facturas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, la batería o algo así. No se puede abrir todo. No se puede abrir todo. No se puede abrir todo esto. Vale, la he cagado. Vale, la he cagado. ¿Cómo se hace para apagar y... A ver... Ah, vale. Con la rueda Vale, ¿y de qué sirve encender esto? Si no hay nada Me dice que hay electricidad Esto es una telaraña, un pedazo de telaraña ¡Hostia! ¡Hostia, qué cabrón! ¡Hostia, no me esperaba yo eso! ¿Hola? ¿Hay que empezar de nuevo? Espero que no Hostia, no me jodas, tío Tengo que empezar de nuevo Ah, bueno, aquí, vale Bueno, a ver que tengo Ya la tengo, vale Al menos no he empezado de nuevo No, 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 no he empezado de nuevo ¡Gracias! 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 La batería ahora se le se gastará así que… ¿No hay nada más? A ver, se ha subido aquí, tío Ah, espera Eh 729, ostia, me la voy a apuntar No sé si la cogerá, pero me la voy a apuntar Madre mía, tío Sí, supongo que es esto, sí 729, además es desde el punto de vista ese Eh, vale De hecho viene a apuntármelo Que no se la apunta Eh, se ha visto como una luz, extraña Ah, están guardando ¿Qué es esto? Ay, se ha puesto en marcha esto Uy Vale Vale, vamos a por la caja Ahí está Caja, tío, no estaba aquí Sí, está aquí ¿Qué pasa? ¿No la ves? Ahora Madre mía, tío ¿Qué era? 729 Ay Ajajajaja Ajajajaja Vale, ya la tenemos Ahora Hostia, tío Ahora se va a joder Take, tío Take Que no la coge Hostia, no la coge Hostia, no la coge Hostia, puta, tío ¿Qué le pasa a esto, tío? Vamos a salir Vamos a entrar Si no es capaz de subir aquí Mira, le doy a la E No la toca No la coge, tío O sea, es cabrón De mierda, tío Pero cógela Cógela Cacho, cabrón Hostia, tío Qué rabia me da esto No sé qué pasa, eh No sé qué me pasa últimamente Con los bugs Toma por culo Voy a cargar otra vez A ver Ahora Por fin Vale Ya lo habéis visto He tirado En una Mucho antes Mucho antes Incluso antes de coger la caja y todo He pasado de coger la caja y todo Ya veis que tengo todo esto aquí Y me ha cogido la tarjeta Menos mal, tío Puñeteros bugs ¿Esto qué es? No tengo espacio Madre mía, tío ¿Cómo estoy de...? Pues... Toma por culo Sí, la tenemos entera Y cogemos otra Si os pasa esto Cargad una mucho antes Mucho antes de hacer nada Incluso de coger la caja, eh Lo que ya os he dicho Si no, no... No podréis avanzar No hace falta ni encontrar la foto Ni nada Pasáis de todo Venís aquí directamente Y... Y la abréis Ya toma por saco Si no Se os fastidia todo Ala ¿Es aquí? No, está Ok Ala Hay hambre ¿Qué ha pasado, tío? ¿No te mueres? Hostia, otra pantalla Ya no podemos volver al mismo sitio ¿Qué hay aquí? Vamos a mirar algo Si no... Ah, vale Si no, no vale Si no va ahí, pero... Vale ¿Pueden abrir todas? Ahí hay baterías Vale Tengo de todo Baterías Sobran Sobran bastantes ¿Esto es una puerta? Sí No va, hostia Oscur está, eh Vamos a ver en el espejo, eh Es un cristal esmerilado No hay cacas Cacas de maniquí Uy, qué ha pasado, tío Cacas de maniquí Son sólidas Y Tengo un cristal No, no, no. ¿Esta escalera para qué sirve? Si no va a ningún sitio. Ah, mira, por el otro lado no podíamos ir a ningún sitio. ¿Qué es un laberinto esto? Vale, necesitamos una llave. ¿Qué pone ahí? Welcome back. ¿He dejado una puerta abajo? Vamos a mirar en otro sitio, a ver, no me he dejado nada. Vamos a cerrar la puerta. ¿Se puede coger? No hay nada. A lo mejor no necesitamos más adelante. End of tick. I don't know what the hell is going on here. I can't get in touch with the base. If I'm not there, I hid the key on top of the electrical panel. End of tick. Let it go panel. Ah, vale, te pones por eso en la caja. Ok. Let it go panel. ¿Qué pasa, tío? Let it go panel. Let it go panel. Bueno, me parece que había uno por aquí. Aquí. Ahí está. Vale. Es mal que algo de inglés, algo, algo. Algo, algo, sí. Está salvando. A ver, ¿qué es esto? ¡Hostia, qué susto, tío! Hostia, va a ser que no voy a ir por ahí. Bueno, aquí si sale un monigote de esos, me mata, me mata. Porque no tengo nada. Para protegerme. Ahí hay una puerta. Ah, solo que haya esta puerta. Ah, solo que haya esta puerta. Ahí hay algo, me parece. Vale. Hostia, me han quitado energía, tío. Por dejarme caer. Hola. 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 Gracias por ver el video 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 Creo que dice ¿Qué es lo que tienes más miedo tú? A la oscuridad O lo que tienes en tu cabeza Muy bien Y va a resultar que el tío está chalado Vale Vamos a guardar Aquí guarda Así que Madre mía Seguro que hay alguno que me dará alguna colleja Madre mía Madre mía ¿Dónde hay que ir? ¿Estamos corriendo? Como loco No 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 Aquí te va andando igualmente 6, 6 Un espacio ¿Habéis dado unas buenas hostias? ¡Pabrón! ¡Pabrón! Se ponen con las manos para atrás ¿Has desgraciado? ¡Anda! Un punto, tío Un punto, colega Pues un mediquite, está claro Hostia, no te lo llenan del todo ¿Tres bichos? Ahora está la misma Hostia puta Bueno, ahí os quedáis encerraditos Ahora no la cierra Me ha andado bien para el pelo Necesito tomarme algo Me voy a tomar la... Esto Me voy a tomar la... Esto es agua O ácido Vete a saber Tiene la esperanza de que vayamos por el sitio correcto ¿Qué haces ahí, tío? Un megáfono de esos No se le pone todo el gaso Estas cosas, tío Mirad que tengo que ir saltando A ver Yo voy a ir saltando por si acaso Vale ahora mismo esto A ver, vamos a probar Sí, no pasó nada No, no, corre Sí Están secos, tío Ahora mis shoes están secos Mis zapatos Que no hay nada Oh, está guardando Agua Eso se va a pasar por ahí Vamos a ir primero por aquí A ver si hay Una caja La tenga, a lo mejor Sí, la tenemos que utilizar Ahí por ahí ¿Has cogido? Sí ¿Qué hace? No pasa por aquí Pues vamos por ahí Tanto miedo Estaba temblando y todo Hay otra caja ¿Para qué te ha ido esta caja? Tengo otra aquí ¿Para qué es esto? ¿Para venir por aquí? A lo mejor la he traído A lo mejor no servía para otro sitio Ah, no Pues la tendría que dejar Encima de esta ¡Mierda pa' ti! Es que como son como de papel Solo que las toques un poco Ya se escarallan Bueno, escarallarse no Que se... Que las empujas Como si fuera eso ¿Has subido o no? Vale Hostia, hasta aquí, tío Vamos a subirnos aquí Mira, lo ha soltado Al imbécil ¿Por qué no lo has dejado encima? ¡Imbécil! Esto va como esa de los huevos, tío Ahí está la caja Encima sin luz no veo nada Venga, se ha caído Esto va un poquillo De alguna manera ¿A dónde estoy? ¿Estoy subido o no? ¡Joder! En cuanto choca con algo Se cae Hay que saltar mirando para arriba Ahora A ver Cuidado que no la suelte Ahí está Ahí ¡Oh! He gastado todas las pilas Con esta mierda ¡Ah! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¿Y ahora qué? Coño ¿De qué sirve esto? ¿Qué es eso? A ver si hay que subirlo aquí en la caja ¿No habrá alguna caja más? Claro Me extrañaría Ah, he conseguido subir ¿Esto qué es? ¿Medicina? Ah, mira Pero yo creo que necesitaría alguna caja o algo para subir hasta ahí Ah, hijo de puta Que porquería de cajas, tío Tengo que saltar de una a la otra Vale No te caigas ¡Miserable! Ah, mira Se ha ido para arriba Bueno Genial A ver si de ahí puedo saltar al otro lado Que no Hay que tener cuidado, eh Porque depende de cómo le des a la caja Te la suelta Pero aquí no era Sí 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 Hostia, es verdad Y por ahí abajo Por el otro lado ¿Dónde se va? Vamos a soltarla No sé si ha ido por aquí No sé qué dice Si me tira ahí Igual me electrifico, eh Hay más cajas ahí Hostia, no me fío, tío Me voy a electrificar Vamos a intentar eso Y si no lo consigo Me tira el agua Que no ¿Qué hace? No corre cuando tiene la caja Joder, me hago un tío ¿Lo he conseguido? ¿Lo he conseguido? Sí He conseguido Estoy aquí arriba Sí Sí, pero una caja No tengo suficiente Pero vamos a ir en la otra No pensaba Que podría saltar por ahí Aquí me la cae también Vale Uy Pensaba que la había dejado Ahora sí que la he dejado ahí arriba Ahora sí que la ha cagado Ahora sí que no tengo remedio Ahora he pasado Sí, sí Ya, ya Pero ¿Cuánto sube esto? No me dice nada ¿Esto cuánto sube? 10 Esto 15 Vamos a ir tomando Si vaciamos un poquito esto también Eso es ¿Listo? 15 Eso es Ahora estoy de coña Mira, aquí hay otra caja Aquí no hay nada Aquí no se puede subir Aquí sí A lo mejor si subo la... Ah, sí Por aquí Las cajitas, tío Hostia, macho Es que no se me agota esto No hay batería Por ningún lado Vale, esto Acabo de ver Tengo que utilizarla para esto El trespassing ¿Dónde lo pone? Despaso por donde quiero Código Hostia Ah, está abierta Ah, es descontaminación O algo así Creo que no me mate ¿Ya está? No es mal Voy con... Con la luz todo el rato Y no era necesario ¿Estaremos llegando al final? Laboratorio Aquí no hay ni pila ni nada Hostia, ahora me fijo que tengo pies Puertas hay Hay tres puertas He venido por esa Vamos a probar esta Hostia, agua Piedras que ni una Vale Hay algo importante Detrás de la puerta Vale Son maniquí chalados No sé qué he cogido Esto Las pilas No pidas por ningún lado No pidas por ningún lado Hostia ¿Qué te voy a hacer con esto? ¿Qué te voy a hacer con esto? Pone o no Ah Nosotros Ahí no hay nadie Throw ¿Cómo hay throw? Ah, es para romper cristal o algo No sé qué coño tengo que hacer, eh Aquí está Que se romperá No hace ni ruido Se ha quedado ahí A ver A ver, vamos por la otra puerta A ver Hostia, un tío Tío, no es manicordiente No es un maniquí ¿Qué es el guardia? Acabado chalado, perdido Hombre, con esas manos No tiene pinta de estar muy cuerdo ¿Qué es eso? Pills No sabe para qué son estos Todo da HP Sí, sí Está Está Pirado Vale, ¿de qué sirve venir aquí? Pongo lo que encuentro que es normal Y no está bien De la cabeza Ah, le puedo tirar De esto A la cabeza A lo mejor lo arreglo Uy, uy Sigue tu camino, colega Uy, uy Mío, mío Hostia, se desliza sin moverse Tiene chiflado, tío Vámonos de aquí Pasa ¿Puedo pasar? Mira, ¿por qué no puedo pasar? ¿Puedo pasar? Pues si antes he pasado sin problema ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Vale, va Dame una hostia No hace nada Hostia, me he acojonado, tío Pero como es que ha atravesado el cristal Y ahora no puede pasar Debería haber cristal aquí O sea, ¿lo he atravesado? ¿Ya no puede volver? Joder, tío ¿Qué chiflado? Vaya Pues estamos apañados, tío Te voy a cargar ¿Ves? La atraviesa Teoría no tendría que atravesar nada Está como encerrado ahí No tendría que atravesarlo Ah, mira ¿Qué ha pasado? Se ha muerto Se ha caído ¿Qué es lo que le ha pasado? Se ha muerto Bueno Eso con el botoncito rojo No sé No me voy a meter ahí Porque si no puedo salir luego ¿De qué me sirve? ¿Ya ves? Mira, ya está Ya me he quedado Ya me he quedado aquí Vaya mierda, tío ¿Qué te ha pasado, tío? ¿Te he matado? Pobre desgraciado Te daría una patada Te daría una patada Para reanimarte Pero veo que no Vaya mierda con el collider Venga, cargar otra vez El chalado este No sé si matarlo Ay, no sé el chalado Es la mierda esta Vale, vamos a ver Esto para algo servirá Pero es que estas cámaras No son de esto Y además primero tendría que sacar el rollo A ver cuántas hay De porquerías de estas ¡Oh! Era la tapa Vale Hostia, pues ya tenemos la llave Mira tú ¿Y el chaladillo ese? ¿Lo matamos? Vamos a matarlo por si acaso Lo voy a venir luego detrás nuestro Sí, sí Descanse en paz Así no sufre Ni muere tranquilo ¿Y la llave se ve aquí? Pues sí Hostia, ¿qué es eso? Corta la cabeza y brazo No voy a intentar A ver Es que si la atravieso luego Hostia, le han cortado el tronco también Pero no se ve nada Ni rojo, ni hueso Ah, mira, se puede entrar Hostia Se podían haber hecho algo ahí, ¿no? O es un maniquí también Ah, es un maniquí Ah, vale Entonces el que estaba en esa sala Es un maniquí también Maniquí humano Algo hay ahí A ver Vale Pero todo eso ponía aquí Si no Entonces, ¿qué representa? ¿Que soy yo? ¿Soy yo o qué? No sé Vamos Sería puntazo Si soy yo Realmente ¿Han notas, tío? Ah No hay más Se busca Hostia, este se parece al Al presidente Al Putin Bueno, es que el Putin tiene Tiene el perfil del ruso Típico Hombre de allí Tiene un perfil Semejante Hay muchos rusos que no tienen ese perfil Pero Hay La mayoría sí Tienen ese perfil parecido Ese tipo de nariz De De rostro De De facciones Vale, pero aquí no se puede pasar ¿Entonces? ¿Por qué puerta hay que ir? Había otra ahí Si, no, meterme ahí Ah Esa puerta es la que da La que no se abría Es esta, supongo Pero no hay más puertas Entonces la tarjeta ¿Para qué es? ¿Qué dice? ¿Security Protocol? No hay ninguna puerta No hay ninguna puerta Por aquí, a ver Por aquí, a ver El nariz nos ha agachado Por ahí ¡Pues a mine! ¿Dónde está? A lo mejor Aquí No vale No se mete No se ha parecido la trampa esa La tapa Ahora, ahora Hostia, lo que me ha costado entrar, tío Madre mía, tío Lo que me ha costado entrar, macho Vaya porquería, macho Hostia A ver, ya estamos aquí otra vez A ver, ¿y ahora qué? Hay que salir de aquí Está todo reseteado Anda, cojones ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo salgo yo de esta? No me había dicho Se ha quedado el trabajo, es normal Hostia, se me ha tirado un cuchillo en la mano Mola Pero por ahí no hay excavatoria, ¿no? No me acuerdo yo Por donde salía por ahí Toma por culo No, pero aquí no Pero aquí no viene Joder, vaya Si se queda ahí Ahora sí que podré pasar Muy bien Hostia Si se queda ahí pillado No hay problema Ah, vamos Ahora sí que viene detrás mío Mierda, patín Está todo lleno de cabrones ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Borre, cabrón! ¡Hijo de puta, tío! No se había quedado pillado ahí Hostia, ¿ahora tengo que pasar por la trampilla otra vez? ¡Joder, mía! Hostia, vamos, vamos Me han dejado aquí, que bien Tira la calva ¿Por dónde se sale? Por ahí Faltaba ¡Joder, tío! Es que se marcaban las pilas justo ahí Que intentara no tocar a ningún bicho de esos ¡Corre, corre! Hostia, ahora me viene Hostia, que bien voy ¿Por ahí? Ah, por aquí no Mira el cabrón hace este Mal, ha dado Algo otro Venga, no te quedes ahí, mierda No te oportunidad Ya, esa gente Ah,니다 Ahora Una 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 La Una Una Vale ¿Dónde será? Yo ahora no sé por dónde es Ahí no Se han escapado todos, vale No sé si será por ahí Ahí es de dónde han venido, ¿no? Yo a algún sitio más por dónde hay Ah, de energía estoy bien De puta madre Mierda ¿Para qué, quizá? Hostia, sí, aquí había nada de esto Métete, cabrón Hostia, me he metido ¿Me viene? Uy, qué bien, me viene ¿Lo he conseguido? Hostia, la salida Vale El experimento fue un suceso Requestando confirmación Para desconectar el sujeto de test Vale Me han desconectado Mira Ay, ay No, por favor Tuve un chino Sí, hombre Sí, hombre, continuará Bueno No creo que continúe Si se lo han cargado Ya está No Sí, ya está Bueno Se acabó No está mal el juego No está mal No está mal Me ha gustado, ¿eh? Le voy a dar un... Vamos a darle un 6,5 Va No está mal el juego, ¿eh? Si es un juego independiente No está mal Un 6,5 Tiene algunos bugs La música es potente Los gráficos no están mal No están mal El juego te pone en tensión Le voy a dar un 7, va Un 7 No está mal el juego Bueno Espero que os haya gustado Chicos y chicas Y bueno Ahora ya tenemos otro... Otro vídeo de terror Si os ha gustado Dadle a like, por favor Que es muy importante Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Que seáis felices Chicos y chicas Hasta otra ¡Woo!